Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Y bueno, ya como vieron en el video, este va a ser un haul de regreso a clases porque he notado que les gustan mucho este tipo de videos de clases y de DIY sobre todo. Y he notado que les gustó mucho el video de las Polaroids y me sorprendí mucho porque, no sé, yo siempre lo hacía, bueno, no siempre lo hacía pero ya había tiempo que yo ya lo llevaba haciendo y se les quise mostrar la idea y al parecer les gustó mucho. Entonces, me gustaría que me dijeran aquí en los comentarios... Lo siento si se escuchan ruidos, pero... Sí. Entonces, me gustaría que me dijeran aquí en los comentarios qué videos les gustaría ver y yo voy a tratar de hacerlos. Ahorita estoy un poco ocupada con la universidad, pero yo voy a tratar de hacerlos. Si hay una semana que no subo es porque en verdad estuve completamente agobiada por la tarea de la universidad. Entonces, espero que lo entiendan. Y bueno, vamos a empezar con el haul. Compré algunas cosas, no muchas, porque, no sé, ya no necesito tanto. En la universidad ya veo como que te piden más cosas específicas de tu carrera y a mí me están pidiendo de qué lápices y qué tablas. Y ahorita fui a comprar un escritorio, un restirador. Entonces, muchas cosas están pasando. Entonces, no compré tanto, pero bueno, se las voy a enseñar y espero que les guste el video. Entonces, primero que nada, lo que sé en esta bolsa es una carpeta. Yo siempre compro una carpeta, siempre, siempre, siempre. Aquí solo voy a tener dos materias, historia y matemáticas, creo. Y si no, apuntes a lo loco que haga. Y sí, la voy a decorar y si... Y bueno, esto, igual les voy a decir de que voy a hacer otro video decorando mi carpeta y mis libretas. Y bueno, espero que les guste, pero eso va a estar como en una o dos semanas, tal vez. Y bueno, compro una carpeta blanca sencilla y en realidad sirve bastante. A mí me encantan las carpetas. Y también me compré este folder, un archivero, que es de Oxford. Aquí hice de Oxford. Y esta, no sé, o sea, no es la gran cosa porque está muy sencillo, pero es tamaño oficio. Porque en la universidad utilizo hojas tamaño oficio, entonces necesitaba algo muy grande para que cupieran todo tipo de hojas, todas las que utilizara. Y es negra, básica. Y cuando la abres, está así. Son muchos, muchos archiveros. Son demasiados, son como 13. Pero bueno, yo voy a tratar de hacerle a lo mío y le voy a pegar unos stickers o calcomanías. Pero necesito de esas. Si alguien sabe dónde venden, díganme, porque solo tengo una, creo. Entonces, ¿sí? Y también, la verdad es que quería enseñar las, no sé, por si se les ofrecía, no lo sé. Este, a mí me encantan estas de Vic, estas plumas. Lo siento, se me olvidan el nombre. Son unas plumas de cristal mediano y a mí me encantan estas. Y ya solo me quedan dos. Nomás se las quería mostrar para que no se viera tan vacío este haul porque realmente no me compré la gran cosa. Ya sé, suena algo tonto, ¿verdad? También me di cuenta que cuando estaba haciendo la tarea me estaba equivocando muchas, muchas veces. Y me di cuenta que necesitaba un corrector. Y lo genial de su corrector es que trae una pluma adicional. Y es rosa. Había verde y azul, pero la rosa es la que más uso, la verdad. Y, no sé, es de Papermate. Y a mí la marca Papermate, en lo particular, me gusta mucho por los lapiceros que hacen y pues a ver cómo está la pluma y el corrector. Y algo que me emocionó bastante cuando lo hice, los juro que me emocioné. Y fue como que, ¡guau! ¡Dios! ¡Guau! Fue cuando vi esto. Ya sé que es demasiado tonto, pero es que lo interesante de estas... Esta es de la marca Office Max y son los repuestos para carpeta. Son cuadro chico o cuadro grande. Cuadro grande, creo. Cuadro grande, sí. Pero eso no importa. Lo que importa es que tienen aquí una bandita invisible, que es como una cinta, para que no se te anden rompiendo las hojas. Y yo estaba, busqué y busqué este tipo de hojas, porque las que yo tengo son de la marca Five Star y esas solo las venden en Estados Unidos y no he ido a Estados Unidos. Entonces, estaba muriendo por unas. Y ahorita ya no me quedó un paquete de esas. Entonces, sí, compré dos paquetes, por si acaso. Yo digo que no voy a utilizar más de estos dos paquetes. Y si las encuentran, pues, se las recomiendo. No las he probado, pero con que tengan esta cosa, son la gloria. Siempre que intento grabar un video, todo el mundo empieza a hacer ruido. En serio, es preocupante que siempre hagan ruido. Siempre, siempre, siempre. Y algo súper, no sé por qué lo estoy enseñando, pero me compré unos borradores, no sé. Me compré unos borradores. ¡Tarán! Y también, ya un poco más interesante, es que me compré esta libreta, pero esta libreta es para, no sé, para yo hacer bocetos o dibujos. Y es de la marca Jim Book. Creo que ya todos la conocen. Y lo interesante de esta libreta es que es blanca, por dentro. Así, completamente. Es toda, toda blanca. Y yo jamás las había visto. Si ya las hubiera visto, ya hubiera comprado como 50 mil. Pero nunca las había visto y la compré en una tienda de arquitectura. Y le pregunté que si tenía libretas de dibujo. Y me dijo, sí. Y me enseñó una negra, así, muy gruesa. Y me dijo, pero tengo otra más barata. Y me enseñó esta y yo, esa mera. Porque, no sé, o sea, no sé qué puedo decir sobre esta libreta. Creo que la voy a disfrutar mucho. Y creo que hasta la voy a forrar, porque está bonita, pero simplemente no puedo vivir con algo sin que esté modificado por mis manos. No lo sé. Entonces, sí. Esperen ese video pronto. Y algo que no he hecho, de hecho, hablando de libretas, me compré esta Nichiri. Porque siempre sacan cosas de que de regreso a clases. Y es esta libreta de Hello Kitty. Y la estoy utilizando como agenda, porque aquí no encuentro agendas. No sé por qué. En maldito México que no hace agendas bonitas. Y le puse esta portada súper fea, pero es que no tenía tiempo. Y aquí estoy anotando todas, todas las tareas y todos los apuntes que me están pidiendo los maestros. Y es por los dos lados. Solo llevo una semana de clases, chicas. Una semana. Estoy volviendo loca. Y aunque no es una agenda, en realidad te sirve para no estar olvidando las cosas. Porque a veces un maestro te encarga una cosa. Y a veces cargan otros maestros otra. Y luego te confundes y no la llevas. Y yo no quiero que eso me pase. Entonces, me compré esta. Y estoy considerando forrarla, pero creo que la voy a dejar así. Porque realmente la voy a dejar saque y saque. Que no, o sea, siento que no va a valer la pena. Pero no sé, diganme ustedes qué opinan aquí en los comentarios. Y, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ayer me compré estos marcadores Faber-Castell. Y a mí esta marca a mí me gustó mucho. Ya no fabrican tantos. O sea, ya no fabrican cosas nuevas. Lo cual es muy triste. Pero estos me gustan mucho, lo particular. Y los tuve que abrir porque los tenía que usar. Y, ¿sí? No puedo decir otra cosa más de estos marcadores. Más que son de punta fina. Y la verdad, esto estuve en la búsqueda como una semana de los que son punta fina y punta gruesa. Pero son de otra marca que ya no me acuerdo. Y no los encontré. Entonces, tuve que recurrir a estos. A los viejos Faber-Castell. Sí. Y ya casi por último. Me compré estos rotuladores. ¿Se llaman? Sí, son rotuladores. De la marca Estabilo. Sí, Estabilo, ¿verdad? Sí, Estabilo. Y a mí me encantan estos, no sé, el diseño. Simplemente es como que se ven tan adorables. Y como que escribir con ellos, no sé, siento que se ve muy padre. Y a mí me los pidieron para mi clase de dibujo. Y no los abrí para enseñárselos a ustedes en la cajita para que los vieran. Entonces, creo que me merezco una manita arriba. Yo solo digo. Yo solo digo. Digo, ¿verdad? Lamento si no me veo tan iluminada. Pero es que ahorita el día está como que nublado. Y soleado. Y como que quiere hacer sol. Y como que quiere llover. Y está todo... Ay, Dios mío. Pero bueno. Y ya, ahora sí. Por último. Esto fue un capricho. Realmente no lo voy a usar. Pero no lo digan a mi mamá. Porque él luego se enoja. Y mi papá también. Entonces no les digan nada. Esto es nuestro secreto. Este, me compré unas acuarelas. Porque me compré un libro. No los voy a decir. Porque lo puse en mi Twitter. Y si ustedes me siguen en Twitter, saben cuál es. Y no los voy a decir. Así que les voy a dejar aquí mi Twitter. Para que me sigan. Y luego vean las fotos. Y ahí van a ver qué libro me compré. Y van a saber por qué me compré estas acuarelas. Y estas acuarelas son de la marca Primo, al parecer. Dice Primo. Y en esta cajita caben 24. Aquí hay 12. Y aquí hay 12. Son 24 y se ven tan bonitas. Hace años que no uso acuarelas. Años se los juro. Y estoy muy emocionada. Porque ya no me acuerdo cómo se usan. Y viene aquí un pincel. Pero se ve todo feo. Está como que para... No sé, parecen... Están horribles. Está horrible la verdad. Pero los colores se ven muy padres. Estoy muy emocionada. Y para eso también. Ya lo llamo ya. Pero no hay nada. Y compré estas cositas para las acuarelas. Para aquí hacer las mezclas de los colores. Y no dice marca. De hecho, o sea... No dice. No, no dice. Pero bueno. Sí. Eso fue lo que me compré en realidad. También me compré un chorro de cosas. Pero eso es más especializado la carrera. Y ya no sé qué decirles. Espero que tengan un buen inicio de regreso a clases. Y sea si van a secundaria o a prepa o a primaria o a facultad. O no sé. La verdad. En qué grado estén. Es más. Díganme en qué bajo. En qué grado están. Si quieren. Digo. Al parecer cuando les digo que pongan algo abajo. Es como que... Ajá. No. Como que es como que... Sí, claro. Y no ponen nada. Y me pone triste. Bueno, no me pone triste. Pero me gustaría platicar con ustedes. Y me alegra de la gente que sí comenta. Este... Y bueno. Ya les dejé mi Twitter. Aquí abajo también están los links de mi Tumblr. Y también de mi Twitter. Y... Creo que ya no tengo nada más que decirles. Más que... Muchas gracias. Porque al parecer hay más suscriptoras. Así que hola nuevas suscriptoras. Y bueno. Ya me retiro. Y espero que tengan un lindo día. Bye. Chau.